Última de la gente, Ramón. Te preguntan, ¿qué le decís a Chilaver ahora que está Paraguay en semifinales de la Copa América? Que lo entiendo porque no me conoce el trabajo que estamos haciendo. Que generalmente la gente tiene dudas hasta que te conoce. Después ya cuando te ve trabajar, te ve lo que podés hacer. Y no era fácil agarrar Paraguay en la situación que estaba. Porque estaba 80 en el mundo y hoy es semifinal de la Copa América. Pero se necesita tiempo, se necesita convencer a un montón de gente. Bueno, nosotros de a poquito queremos convencer a todo el mundo.